Música Buenas noches y bienvenidos a Espora Lacantí edición de verano. Hoy es viernes, viernes 26 de julio, como es viernes, la actualidad deportiva de Alicante y la Lacantí y su comarca la abordamos en clave de tertulia. Tengo dos grandes amigos, dos grandes profesionales de la información deportiva de Alicante para acompañarme esta noche. Se trata de Javier Rubio. Javier, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir y vacaciones bien, ¿no? Porque tú has vuelto a cenar. Una semanita de descanso en verano y ya de vuelta para seguir el ritmo de la temporada. Una semanita de descanso, una semanita. Y José Vicente Badeza, el señor del bazón cesto de la Fundación Lucentum. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir, JV. Hacía mucho tiempo que no coincidimos. Sí, circunstancias de contrato, ¿no? Te veo que sigues afín a tus ideas. Sí, 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 por supuesto. Con tu camisa roja, además. Bueno, con ellos vamos a hablar, evidentemente, como puede ser de otra manera, mucho largo y tendido del Lucentum, de la Fundación Lucentum, de esta temporada que se presenta apasionante en Leboro. Pero antes tenemos que abordar la actualidad del día, una actualidad que viene marcada sin duda por la presentación de Moja Traoré en el Hércules, el extremo maliense, con pasaporte español de 24 años. Cumplirá 25 el próximo mes de noviembre. Era presentado en la mañana de hoy en el Estadio José Rico Pérez. Lo hemos comentado más de una ocasión. Estamos hablando de un futbolista de enorme potencia física, del borde, velocidad. Viene de jugar el playoff con el Melilla, un conjunto norteafricano con el que disputó la segunda mitad del curso pasado. La primera mitad estuvo en la primera división croata, en el Istra, un equipo del entorno del Deportivo Alavés, que a su vez lo había firmado del Cádiz, un club donde coincidió con John Amigía. Y no es el único compañero o viejo conocido que se ha encontrado en el vestuario local del José Rico Pérez de Moja Traoré. Y es que también, como nos contaba esta mañana, ha coincidido en el pasado, concretamente en el filial del Real Club Deportivo Español, del Español B, con Fran Miranda. No ha coincidido, tranquilos. Lo ha mencionado y ha dicho que lo conocía, pero no coincidió en esa época con Lluís Planagoma. Con Lluís Planagoma ha coincidido, pero enfrentándose a él en varios partidos. El extremo se definía como eso, como extremo, un jugador que corre bien al espacio, que preferentemente se desenvuelve en banda derecha, pero que está abierto a otras opciones y no le preocupa mucho la competencia. Todo lo contrario, dice que tiene mucha hambre, que el Real Club es un club grande, con hambre, ideal para él, está ilusionado y además encima dice que la calidad humana del vestuario, lo primero que ha podido en estos días de pretemporada comprobar es, bueno, la unión, es algo en lo que vienen a incidir todos los futbolistas, no es novedoso, es decir, normalmente cuando te presentan a un club no vas a venir diciendo que aquí el ambiente es regular. Pero vamos, la realidad es que es esa, es que él también ha incidido en ese aspecto. Vamos a ver qué nos decía Moja y cómo valoraba también su incorporación el director deportivo del Hercule, Javier García Portillo, que la acompañaba esta mañana en la salida de prensa del Estadio José Rico Pérez. Seguimos reforzando la plantilla, creemos que Moja era un perfil de los que buscábamos. Al final vengo con ilusión, con muchas ganas y vengo a mostrar y a aportar mi granito de arena. La competencia tiene que ser sana, al final es lo que cuenta y contra más gente estemos más enchufada, el equipo irá mejor, que es lo importante. Al final era un jugador muy querido en esta categoría por varios equipos, es verdad que llevábamos tiempo hablando con él y es el perfil que nosotros buscábamos. Es un club muy grande, al final también conocí al míster de haber jugado contra él, entonces un poco la combinación esa hizo que me encantara por eso. Al final uno tiene hambre y vengo a un club que de eso me falta y de un aportar mi granito de arena. Es un extremo derecha puro que puede jugar en cualquier demarcación de las medias puntas, tanto por izquierda como por el centro, pero el lugar habitual es el lado derecho. Normalmente durante estos últimos años juego arriba, pero el lado derecho va arriba. No tengo preferencia con el que dice. Es un jugador muy vertical, un jugador muy potente yendo al espacio y yo creo que en esa posición mejoramos, seguimos creciendo el nivel de plantilla. Creo que por mis condiciones físicas al espacio se me da bien ir y hace que tenga ventaja sobre los defensas y los centrales e intentar crear cosas para que el equipo se aproveche, que es al final lo que intento ir a hacer. Pues la primera impresión que llegué era que usé un grupo misano, la verdad que había coincido con mucha gente en otros equipos, Jonah, Frank y aparte que al final se nota que es un equipo que tiene hambre y yo creo que eso va a ser clave para poder tirar para arriba. Creo que es un grupo complicado porque puedes ir un día al campo de Lleida, que es un estadio, y el siguiente semana tienes que ir al campo de Cornella y al final lo que requiere todo eso es concentración 100% en cada minuto de cada partido. Espero que pueda demostrar todo lo que tengo dentro y ganan no van a faltar. Y aparte tengo la espinita clavada y cuando vine con el ECHE no puede jugar y la verdad que sería muy bueno poder mostrar mi cualidad desde aquí. Y nada, Moja, desearte lo mejor y toda la suerte del mundo. Bienvenido. Toda la suerte del mundo le deseaba a Javier García Portillo, a Moja Traoré, su suerte sea la nuestra. Hay que recordarlo que aquí estamos todos en el mismo barco, para bien y para mal. Ganamos todos y perdemos todos, empezando por el director deportivo y terminando por el aficionado. Eso era la presentación de Moja Traoré, el extremo maliense, como digo, con pasaporte español, pero la mañana nos dejaba también una noticia relacionada con el Hércules y es que la lista de amistosos de vuelos de pretemporada se ha ampliado, ya que se ha incluido concretamente el 10 de agosto un triangular en el Pinatar Arena. En San Pedro del Pinatar el Hércules volverá, porque ya tiene previstos allí dos encuentros, uno con el equipo de la AFE y otro con el, creo recordar que con el Cartagena. En cualquier caso, volverá al Pinatar Arena el día 10, lo están viendo en imágenes ahora mismo, volverá al Pinatar Arena el día 10 para disputar un triangular con el Real Murcia y un equipo qatarí, el Al Arabi. Bueno, pues esa es la nómina de vuelos de pretemporada. Como ven, el primero, el 31 de julio, en el Isabel Fernández de Torrellano, ante el Athletic Torrellano, el Hércules cierra la pretemporada, o cierra a los amistosos de pretemporada, recibiendo al UCAM Murcia en el estadio José Rico Pérez en lo que será la final del trofeo Ciudad de Alicante. Ese partido está previsto para el 17 de agosto, un partido que, por cierto, está incluido en el abono de temporada, un abono o una campaña de abono, mejor dicho, que el Hércules ayer anunciaba que ha alcanzado la cifra de 1.800 carnes expedidos en siete días y es un dato que quiero decirles que es bastante positivo y es que ha mejorado notablemente, bueno, notablemente, ha mejorado sensiblemente el volumen de ventas respecto a la temporada pasada y la anterior, dos cursos en los que a estas alturas no se había llegado, no se había superado los 1.500 abonados, bueno, pues estamos en 300-400 abonos más, hoy ya evidentemente serán muchos más, estamos muy probablemente hoy, si no mañana por la mañana, mañana sábado se cerrará con 2.000 abonos vendidos, 2.000 carnes expedidos, una cifra que las dos últimas campañas se necesitó 10 días para alcanzar y que en esta ocasión, bueno, pues antes del noveno día se habrá logrado. Si la comparativa la hacemos respecto a la temporada 2016-2017, el verano de 2016, porque seguro que alguien nos dirá, bueno, es que las dos campañas pasadas, en fin, es que el Hércules venía de no ganar nada, de no jugar en el playoff, vaya, no ganar nada. Entonces, bueno, pues es normal que la gente estuviera un poco desanimada y la venta fuera un poco más renta. Bueno, pues si lo comparamos con la campaña de abonos de la 2016-2017, el verano de 2016, venía el Hércules también de disputar, entonces sí el playoff, lo había hecho además hasta la eliminatoria final, hasta la eliminatoria final, donde se enfrentó en el partido de vuelta con el Cádiz, en el Ricopez, que prácticamente se llenó también, bueno, pues en aquel momento todavía era inferior a los dos últimos años el ritmo de venta a estas alturas. Es decir, que el dato es muy significativo, el de 1.800 carneses pedidos, y todavía los más, si tenemos presente que, por ejemplo, el curso pasado, a estas alturas se había hecho la presentación de las camisetas, hubo un acto que suele congregar entre 500 y 600 aficionados en el José Rico Pérez, de los que un buen número aprovecha para retirar su abono. Eso ocurrió el año pasado, ya había ocurrido a estas alturas el año pasado, esta temporada no ha pasado, ese es uno de los días tradicionalmente más fuertes de venta, junto probablemente a la jornada del primer partido de Liga, ya saben que son muy habituales ese día, en Alicante somos así, dejarnos para el último momento el tema del abono, muchos hacen cola y se quejan luego de las colas en taquilla, pero lo hacen el último día, una hora antes del partido, bueno, pues ese día todavía no se ha producido en este verano, en este verano de 2019, será la semana que viene cuando se lleve a cabo, está previsto que se lleve a cabo, no hay fecha concreta, pero está previsto ya para la semana que viene la presentación de las equipaciones, unas equipaciones que llegaban el miércoles a España, que ya están aquí, que es muy probable, no nos lo quieren decir, pero es muy probable que ya estén en el estadio José Rico Pérez, pero en fin, la intención inicial, aunque el club, en fin, mareó un poco con esto, decía que no, que no tenían claro que fuera a ser esta semana, es decir, la que acaba ahora, pero la realidad es que la intención era esa, haber presentado las camisetas ya no se ha hecho porque no estaban aquí a tiempo, no se sabía o no se tenía certeza que fueran a estar el jueves, por ejemplo, y entonces, pues, la cosa es que se ha decidido posponerlo la semana que viene, ese acto seguro que permitirá darle un nuevo empuje a la campaña de abonos del Hércules, que, como digo, ofrece un dato a siete días de su inicio, bastante notable, como es el de los 1.800 carnes expedidos. Bueno, chicos, es así un poquito el repaso a la última hora de la actualidad de un Hércules, entonces, si me permites, Javi, quiero empezar con JV, porque a JV no me hemos preguntado, por algo que, por lo que os he preguntado a todos los que habéis pasado aquí y me habéis tenido que aguantar este mes de julio, que es por Lluís Planaguma, porque tú, además, disfrutaste del playoff como yo, como Javi, has disfrutado mucho. Sí, sí, y viajé a los partidos de fuera. Tengo especial interés en conocer, en primer lugar, qué te ha parecido que el Hércules decidiera renovar al técnico barcelonés. A mí me ha parecido, y lo he manifestado en más de un medio, me ha parecido perfecto. Y desde un principio yo creo que había que premiar la buena temporada, no todo es si ganas o si pierdes. Evidentemente, en esta temporada el baremo debe ser diferente, ¿no? Esta temporada, si el Hércules no sube, Planaguma, se le han dado dos opciones, se ha hecho un equipo a su medida, y esta vez mucho más que el año pasado, pues la baremación será diferente, pero con lo que se ha vivido, en esta primera temporada de Planaguma en Alicante, yo desde un principio decía que había que darle continuidad al proyecto. Es que precisamente es eso, ¿no? Proyecto, y en Alicante los proyectos son trimestrales. En el resto del mundo son cada dos años o cada tres, pero en Alicante es cada trimestre. Sí, en el fútbol se está poniendo de moda ahora hablar de proyectos a cuatro años. No sé yo si tanto... Cuatro años sin subir, no. Hablar de cuatro años, lo digo porque se habla de proyectos a cuatro años que en la práctica nunca lo son, es dos años, en fin. Pero sí que se está poniendo de moda en las últimas temporadas hablar de proyectos a cuatro años en muchos clubes. Aquí en Alicante hablamos siempre de proyectos a un mes o a una semana si llega. Estamos siempre con ultimátums y con situaciones límite. Bueno, la temporada empieza a finales de agosto y ya parece que llevamos dos jornadas y hemos perdido... no conocemos la victoria, llevamos solo un punto. En fin, sería importante que nos generamos todos, pero sí que me gusta eso que comentas de la continuidad. Tú eres partidario de la continuidad, evidentemente, de los jugadores que se han renovado. ¿Y qué te parece que no haya habido continuidad con futbolistas como Chechu Flores, por ejemplo? Bueno, Chechu es más un tema emotivo que otra cosa, ¿no? Pero deportivamente no ha hecho un buen final de temporada, eso es cierto. Afortunadamente ha conseguido equipo. Yo muchas veces piensas que los jugadores que quieres, que no se queden sin jugar, ¿no? Que no tengan que jugar en el equipo del Afe. Y afortunadamente para Chechu ha conseguido equipo y con mucha rapidez, porque es un jugador muy valorado y con muy buenos números, ¿no? En esta división y para Anagumas ha sido indiscutible. A mí me sorprende que habiendo jugado o habiendo esperado prácticamente cada momento para poder ponerlo en el césped, no le se le haya renovado. Pero bueno, yo creo que también a veces las dinámicas de vestuario no las terminamos de controlar, ¿no? Lo que sí que estoy viendo es que para Anagumas está limpiando veteranos. Juli, Chechu... están por ahí y, bueno, están viniendo gente más joven, con más hambre. Como traor, ¿eh? Pero... pero... no, hombre, no, es que eso es importante. No, no, es que es importante que los jugadores, lo primero que vengan aquí no digan vengo con hambre, es que además se les ha presentado. ¿Lo habéis visto, no? Se les ha presentado en el... Con hambre. No, no, con lo que pone detrás play-off de ascenso a segunda media, hombre. No, pero está bien, ya tenemos objetivo. De mola, la gracia es que todavía no esté el cartel de la selección, pero del partido con Escocia de hace cinco o seis años, o de nueve años, ¿no? Escocia fue ocho años. Bueno, todavía no estás el cartel, afortunadamente. Juli. ¿Qué? Juli, señalado, parece que sale, no llega el otro jugador senio, que teóricamente necesita esa ficha que ocupa Juli. ¿Tú cómo ves? Yo creo que con Juli me pasa lo mismo que con Chechu. Creo que los tiempos de que estos dos jugadores eran jugadores que podían caer a banda con esa chispa, con esa velocidad para romper, para encarar, para regatear, creo que eso ya pasó y creo que son jugadores que van ya por edad, son jugadores muy útiles, muy inteligentes, muy valorados por los equipos, pero ya creo que tienen que jugar más hacia el centro. Y creo que ahí el Hércules tiene overbooking, tiene los tres delanteros, creo que con Jona también estaba esa duda, pero creo que es más fácil a lo mejor encontrar salida de Juli que de Jona, porque además Jona llega en el mercado de invierno con un contrato largo y demás. Pero creo que Juli, ese Juli que pueda jugar en banda con esa chispa, esa velocidad que pueda tener, creo que ya no la tiene y creo que yo, como me pasaba con Chechu, ya lo veía más jugando por el centro. Un 4-2-3-1, segundo punta, media punta. Y creo que ahí el Hércules ahora mismo tiene overbooking, porque tiene a los tres que he dicho antes, tanto Alejandro como Jesús Alfaro, podrían llegar a desempeñar esa función y ahí por el centro creo que tiene overbooking. Y creo que se ha quedado mejor sin jugadores desequilibrantes por fuera, más allá de Jesús Alfaro o de Moja Traoré, que yo particularmente tengo muchas ganas de verle en el campo. Creo que ese jugador desequilibrante, de extremo, de abrir el campo, de pegar a la liebanda, de regatear, creo que no es el perfil que le falta ahora mismo al Hércules y yo creo que por ahí puede ir el cambio, por sacar a Juli del equipo, que el tiempo que ha estado ha sido un profesional increíble y creo que es un jugador muy válido para muchos equipos, pero creo que ahora mismo en la confección de plantilla o como está haciendo la plantilla el Hércules, me cuesta verle en esa posición de banda, porque no creo que ella tenga esa chispa para jugar ahí y por el centro creo que hay un overbooking muy grande de jugadores. Hablábamos el viernes pasado, creo que fue el lunes realmente, el lunes estuvimos comentando un poco cómo podía mutar el sistema de Jusplanaguma, esa vocación que se le espera un poco más ofensiva, en fin. Tú que has sufrido, entre comillas, ese sistema de Jusplanaguma también a domicilio en el playoff, ¿crees que es posible evolucionar si crees que es necesaria esa evolución? Yo creo que es necesaria por el perfil de jugadores que está fichando, eso nos puede dar una indicación de lo que busca. Sí que es verdad que el Hércules era uno de los equipos más seguros en defensa y precisamente yo creo que ese ha sido una de las causas para no ascender, porque cuando tenías que volcarte con, evidentemente en el campo de la Ponferradina, pero cuidado, también con el Logroñés, porque aquí se puso el partido muy complicado, tuvo problemas, tuvo problemas. Sí, vale, que el Hércules ganó 3-1 al Logroñés, pero vamos, yo no vi ningún cambio de sistema ni nada, vi un arreón anímico. Un arreón acompañado a cierto, que no solía pasar. Exacto, entonces el Hércules, yo creo que lo que más que necesitaba fichar no es tanto, perdón, o cambiar, no es un cambio de sistema, valga la redundancia en la palabra, sino que el Hércules lo que necesita fichar es jugadores por puestos. Y aquí cuando Fran Miranda levantó la mano porque le había enseñado la tarjeta, Enrico Pérez se puso nervioso, pues madre mía, sin Fran Miranda, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Si un equipo quiere ascender, tiene que tener mínimo dos jugadores por puesto. Incluso, como decía Javi, con jugadores polivalentes que puedan tener, en situaciones, estar aquí o estar allí, ¿no? Y eso el Hércules, yo creo que tenía muchos jugadores repetidos en el mismo puesto, y en otros, en el caso de Fran Miranda, no tenía suplentes. En la plantilla sí que había, pero como no contaban con la confianza del técnico, pues, bueno, eso también a veces los entrenadores fichan y en tres meses no quieren saber nada del jugador. Y aquí en Alicante, desgraciadamente, de eso tenemos muchísimos ejemplos. De jugadores que vienen, no quiero centrarme en Jona, pero a Jona se le ficha. Se le ficha, como decía Javi, con un contrato multiaño y fichas a Benja. Cuidado que para mí Benja es titular indiscutible en cualquier equipo de segunda B y de segunda A. Pero, claro, el que no ha jugado ha sido Jona. Ahora, a ver esta temporada, si lo mantienes por detrás de Benja y le das opciones de rotación en algún partido... O juegas con los dos. O juegas con los dos, o a ver, o a ver. Pero mínimo, un equipo que quiera ascender tiene que tener dos jugadores por puesto. Vamos por partes, como diría el doctor Gicli, respecto de lo que comentabas, porque has mencionado a Fran Miranda, esta mañana el Hércules ha desvelado o ha hecho público el reparto de las capitanías. Saben ustedes que Checho Flores ya no está en el club, por hueso tampoco, por tanto, quedaban esas top vacantes. Bueno, pues Ismael Falcón y Samuel Yorca se han unido como capitanes Diego Benito y Pablo Íñiguez. Y muchos pensaban que Diego Benito o Pablo Íñiguez, uno de los dos, no iba a tener ese rol y lo iba a desempeñar Fran Miranda. Vosotros eso, el que el pivote defensivo no sea capitan, tampoco creo que sea el 8 y no el 6. Yo es que lo que estamos hablando antes también un poco de la evolución del sistema, yo creo que dependerá de quién se gana ese puesto de pivote defensivo, si Geray o Fran Miranda, porque los dos son defensivos, pero las cualidades de uno y otro son diferentes. Geray es más llegado, puede ocupar más campo en esa zona de tres cuartos de campo y ahí igual, por el que se decida, yo espero en algo más y no solo dos, que yo creo que a lo mejor será solo uno, pues influirá mucho. Y al final creo que para mí Pablo Íñiguez era sí o sí uno de mis capitanes para este año. Una vez que salta la noticia de su renovación, yo creo que con la temporada que hizo el año pasado, la apuesta que hace otra vez por quedarse en Hércules, yo creo que merecía esa capitanía y sobre todo volviendo a esa eliminatoria frente a la Ponferradina, yo creo que el partido de aquí, del Rico Pérez, creo que el partido de Pablo Íñiguez es para enmarcar, creo que es echar el equipo a la espalda y creo que eso, para mí es que sea uno de los capitanes indiscutibles, casi que sería casi uno de los primeros capitanes porque creo que se lo ha ganado. Y luego lo de Diego Mito, al final Diego Mito jugó todo, todos los partidos y este año, pues vista la confección de la plantilla, tiene pinta de que puede ir por los derroteros, que juegue muchos, muchos, muchos partidos, que no tenga prácticamente un sustituto claro. Y lo de Fran Miranda, aunque sí que es verdad que es un líder dentro del campo, que ha habido muchos partidos que ha levantado al equipo, ha levantado las gradas, ha echado al equipo a la espalda, recuerdo el día del Villarreal B con 0-1 a favor del Villarreal B, que prácticamente él levanta el equipo. Pero tengo mis dudas ahí de ver en esa posición si será Fran Miranda o será Geray. Yo creo que en función de lo que decida Luis Planaumá, ¿el equipo será parecido del año pasado o tendrá alguna evolución un poco más importante? Yo respecto al tema de los capitanes, quiero contarles una cosa, o en fin, darles mi opinión. La semana del petardazo ante la Ponferradina, José Enrico Pérez, el miércoles tenía su media day, miércoles tenía el media day, y fueron Fran Miranda y Diego Benito los que salieron a dar la cara. Digo dar a la cara porque probablemente querían salir todos, pero el director de comunicación, Tomás Moyá, decidió que fueran Fran Miranda y Diego Benito. Digo esto porque en los días anteriores también habían salido Fran Miranda y Diego Benito, ya en una ocasión, pero había otros futbolistas a los que tal, a lo mejor había más interés esa semana, con los que había más interés a lo mejor en hablar esa semana, pero bueno, al final fueron Fran Miranda y Diego Benito, y no era un momento cómodo porque veníamos de una derrota muy dura del José Enrico Pérez, estaba en chino o lo siguiente, el superar la eliminatoria final de manera positiva, y bueno, pues salieron los dos a dar la cara, bueno, Fran Miranda y Diego Benito, finalmente Diego Benito será uno de los nuevos cuatro capitanes, el otro, como les digo, es Pablo Íñiguez, que se exhuman a Samuel Llorca y Ismael Falcón. Bueno, hablamos de nuevos futbolistas en segunda línea, sobre todo, de mediocentros también, lo que no ha cambiado es la pareja de delanteros. No, había mucha historia con Jona, en plan, a un mal insiste en que lo quiere fuera, pero Jona está, vamos a ver qué ocurre el miércoles en Torrellano, pero vamos, en principio, el Hercule es el club, defiende que Jona es el jugador del equipo, y que, vamos, si sale alguien será Juli, así que vamos a tener esos dos delanteros, esos dos nueve, no ha habido cambios, ¿cómo...? A ver, yo creo que la pareja delantera titular que acaba la temporada, Benja es un jugador que firmaría cualquier equipo de segunda B, y muchos de segunda estarían encantados de tener en el equipo, y Carlos Martínez al final ha tenido sus detractores, su gente que le gustaba mucho, pero al final los números de Carlos Martínez son que ha metido prácticamente 15 goles, el Hercule se ha ido a 40 y pico goles, pues al final es un porcentaje muy alto de los goles, y no puedes cambiarlo, al final te gusta más o te guste menos, ha habido partidos en los que ha aparecido, y ha decidido con sus goles. Sí que es verdad que muchas veces le hemos hecho en falta que participara más en el juego, que a veces se desconectaba, pero los números están ahí, creo que lo de Jona es un jugador muy útil y muy valioso de la plantilla, los ratitos que lo hemos visto, yo el año pasado fui a varios entrenamientos, y lo veías a entrenar y decías, es que este jugador, para mí, tendría más minutos, a lo mejor no de titular, porque la pareja estaba formada, ni vas a sentar a Carlos, que era tu máximo volador, ni a Benja, pero más de 10 minutitos por partido, o más de 5 que le dio el día a la Ponferradina, o más de los últimos 20 cuando tienes que remontar en Ponferrada, yo le habría dado. Entonces, para mí es un jugador que quiero verle, quiero verle este año, quiero que haga la pretemporada completa con el equipo, que se gane también un puesto desde ahora, desde la pretemporada del primer partido en Torrellano, y que de verdad, pues, cuente con el Planahuma. Yo es que creo que uno de los problemas del Hércules de la pasada temporada, y sobre todo, del play-off, yo me imagino que aquí lo habréis comentado en alguna ocasión, es, no, no, sí, seguro, seguro, porque era una cosa que se veía, era precisamente que, claro, una sola había confiado en 11, 12, 13 jugadores. Sí, la lista de... Claro, y el Hércules yo creo que llegó falto de gasolina a los últimos partidos, el partido de Logroño se salvó de milagro. O sea, el partido de Logroño, con ese balón en el minuto 2 que casi entra. Sí, sí, antes de que arranque ese partido... Claro, si ese gol entra, ahora mismo estaríamos hablando con Ferradina, estoy seguro. Y probablemente estaríamos hablando de Jules Planagón. Sí, seguramente. Pero hay que dar rotación durante la temporada, y dar los últimos, en un play-off, o si acaso el mes antes, a tus jugadores. Pero durante la temporada es donde tiene que salir Juna, no quedando 15 minutos, sino en un partido. O sea, yo creo que eso el Hércules se lo puede permitir. Tú te quedaste también con ganas de ver a Juna en el play-off. Yo me quedé con ganas de confirmar con minutos lo poco que habíamos visto, habíamos visto muy poca cosa. Y es evidente que un jugador que llega aquí con esos números, no sé, ¿no? O son números inventados, que no lo son, evidentemente, o aquí se nos olvida jugar. Y aquí no sé, bueno, aquí últimamente se nos olvida jugar bastante. Pero sí que es verdad que si traes a un jugador, aunque luego, repito, a las dos semanas te surge a la ocasión de Benja, y tengas que decir sí o sí, porque estamos hablando de un jugador de superior categoría que puedes echarle el lazo, tienes que darle minutos. Y yo creo que eso, durante la temporada, hay minutos para todo. Lo que pasa es que yo creo que también, Óscar, aquí en Alicante, tú has dicho que los proyectos duran una semana. Una semana. Es que por ahí van los tiros. O sea, yo recuerdo el inicio de la temporada pasada, la primera final, y decías, pero si no ha pasado el primer mes de competición, ¿qué primera final estamos hablando? Aunque sea contra el equipo que te vas a Villarreal B, que fue en las primeras, creo que fue por ahí. O sea, no pasa nada. No pasa nada por jugar o ganar o perder el partido. Se ganó en Villarreal y ya estábamos en segunda. Claro. Y llevábamos dos jornadas. Eso es el entorno de Hércules. Y Planaguma ha renovado, Planaguma lo sabe, Planaguma es consciente de lo que hay. Bueno, pues, si tienes 22 jugadores, no tienes 22 para entrenar. Tienes 22 para jugar. Es consciente, pero que se prepare, porque el arranque de temporada intuyo que va a ser interesante. Sí, sí, está claro. Porque le están esperando, le están esperando con los brazos abiertos. Eso sí. Pero bueno, ya lo sabe. Él es consciente de eso. Claro, claro. Por lo menos esa sensación transmite, que es consciente de que, en fin, sabe que aquí, si el año pasado la cosa estaba ciertamente tensa, en algunos momentos, cuando no vengan buenos resultados, cuando no vengan bien dadas, pues se volverá a estar cuanto menos igual de tensa que estaba en el pasado. Ya he hablado de la pareja de delanteros, de los dos nueve realmente, de Jonah y de Benja, sacaba a colación el nombre de Carlos Martínez, quien hacía pareja durante la segunda vuelta de Benja Martínez. Sacaba el nombre de Carlos Martínez, pareja de Benja, durante la segunda mitad del curso. ¿Qué rol le damos a Carlos? En el sentido de que está llegando tanta gente y hay jugadores de mucha entidad, Alejandro Faro por el centro también ahora. ¿Qué puede pasar con el puesto de 10? Yo, de primeras, a falta de ver un poquito los primeros partidos de pretemporada y ver si sigue apostando por el mismo sistema. Yo creo que será el mismo sistema con algún recurso que le pueda dar extra al equipo que el año pasado no había, pero el 4-4-2 yo creo que será inamovible. Tú sigues con tu 4-4-2. Yo creo que seguirá ese 4-4-2, más allá de que pueda dotar de recursos como que los mediocentros vayan más arriba, que no queden tan estáticos, que los extremos en vez de ser jugadores interiores que aguantan la posición también vayan más arriba, que pueda ser cambios más de individualidades. Yo creo que esa pareja de Carlos Martínez y de Benja va a repetir de inicio, porque por lo visto de plano hasta ahora es un entrenador que confía mucho en lo que ha hecho, en lo que ha salido bien. Lo que haya salido mal no lo va a decir, va a intentar trabajarlo, pero lo que le ha salido bien, yo creo que él llegó a la última eliminatoria con esto y si la pretemporada no cambia mucho, yo creo que Carlos Martínez seguirá de ese 4-4-2 de inicio. Otra cosa es que pueda variar con Alejandro Alfaro, que al final es un jugador que le va a dar mucha competencia a Carlos Martínez, porque en esa media punta, en ese segundo delantero, quizá pueda tener los recursos de jugador de media punta que no tiene Carlos Martínez, que a lo mejor Carlos Martínez es más delantero que Alejandro Alfaro, que a Alejandro Alfaro ha metido muchos goles jugando de segundo delantero, pero quizá es más jugador de combinar, más combinativo que Carlos Martínez. Estoy hablando de memoria, pero creo recordar que... Con el Tenerife, creo que marcó mucho. Con el Tenerife en Mallorca y por supuesto con el Córdoba, en banda ha marcado bastante más en las dos bandas que por el centro, pero sí que es cierto que han hecho, no recuerdo mal, 12 goles como media punta por el centro y por la derecha, la cifra era de 15. Quiero decirte que no está mal. Quiero decir que en banda donde se desenvuelve bien y llega con... También luego depende un poco de los compañeros. Quiero decirte, a veces, no sé, digo esto y lo quiero enlazar, porque hemos hablado de los delanteros, de los 9, de la posición del 9, del 10 estamos hablando ahora de qué puede ocurrir en la segunda línea, de qué estilo o qué idea tiene de juego Juis Panaguma y qué armas tiene o con qué nuevas armas cuenta. Moja Traoré, lo han visto, se presentaba como un jugador que corre, que gana la espalda, que busca la espalda, que corre al espacio y yo os quería preguntar por los laterales porque la idea un poco parece que también hablamos de dos nanis, por así decirlo, no solo en la izquierda, sino también en la derecha, en el caso de Felipe Alfonso también. Es decir, hablamos de futbolistas que están dispuestos a recorrer la banda, de largo recorrido. ¿Cómo casáis todo eso en la coctelera? Pues que vamos a atacar mucho y que Samuel, si es que juega él, porque para mí Pablo Iñez es el indiscutible. Y Álvaro Pérez, ¿tú crees que va Pablo Iñez? Yo no sé, pero para mí Pablo Iñez es el único y Falcón, Falcón, Benja y Pablo Iñez... Falcón yo creo que es el único junto a Benja que parte con ventaja las cosas como son. Porque yo es que creo que en el resto de posiciones hay mucha competencia. Se habla mucho de Nani y Rulo. No, no, Nani, Nani. No lo sé. Pero Óscar, es que eso no es malo. No, no, si la competencia es fantástica. Si de vez en cuando le das al jugador el caramelito de jugar. La competencia es fantástica, algunos no la dirigen bien, pero es fantástica, ayuda a todos a mejorar, de verdad. ¿Cómo veis el tema de los laterales? Yo creo que indiscutiblemente tener los laterales son más ofensivos que el año pasado, aunque Juanjo Nieto, a falta de ver a Felipe Alfonso, Juanjo Nieto es un jugador que marca diferencia en segunda vez, pero creo que Felipe Alfonso puede hacer un muy buen papel porque al final lo ha hecho cuando ha jugado con el Villarreal B en este grupo. Creo que Nani y Rulo van a ser una competencia muy buena y no es ningún jugador de corte como pueda ser Adrián Jiménez. Creo que no es un corte de ese defensivo. Todo lo contrario. Son jugadores mucho más ofensivos. Todo dependerá de los jugadores que haya por delante porque si son jugadores que vayan hacia adentro como puedan ser los Alejandro y Jesús Alfaro que puedan jugar en la banda yendo hacia el centro para ocupar esa zona que este año hemos dicho que está muy vacía. Habría mucha diferencia entre la línea de cuatro medios y los dos delanteros que al final la línea de media punta no ha brillado en goles ni en generar mucho peligro porque no llegaban tanto. Si esos jugadores de banda van mucho al centro a ocupar ese espacio y tienen los laterales todavía libres para subir creo que ahí pueden hacer daño. Si se estorban jugando con dos extremos en la que los laterales al final ocupen el mismo espacio que los extremos ahí yo creo que va a costar pero yo creo que todo está preparado para que los laterales lleguen mucho y viendo como acabó Jesús Alfaro el play-off jugando por la izquierda aquí va mucho al medio y Alejandro Alfaro que también es un jugador que puede ir hacia el dentro yo creo que a lo mejor los tiros pueden ir por ahí. O sea que hay que jugar un 4-3-3. José Vicente tú eres un poquito de mi época no como Javi Rubio me estaba acordando del PC fútbol tú jugarías al PC básquet pero bueno y al PC fútbol a la hora de colorear la zona del centro del campo tú entre el semicírculo y el semicírculo de la área y el círculo central tú ves que este año va a haber más movimiento por ahí. Es que yo creo que todo parte un poco porque el sistema no sea el 4-4-2. Hablar de un 4-3-3. Claro tiene que ser un sistema un poquito más ofensivo que el 4-4-2 lo que pasa que también aquí los sistemas a fin de cuentas yo en una cosa que estoy con Javi yo la verdad que no no creo que vayamos a seguir con el 4-4-2 pero sí que es cierto que a lo largo de a veces también depende de los futbolistas que cojan claro que los sistemas no son exactos tú pintas lo que quieras pero luego son los futbolistas lo que necesitan o cualquier deportista ya te hablo también un poco de baloncesto los que son los que mueven el sistema tú los puedes mover a ellos pero luego los que tienen el balón y los que corren por la pista son ellos y evidentemente si en el 4-4-2 tus bandas dejan pasar a los que vienen detrás tienes otro sistema y sabes lo que pasa es que en fútbol son muy dados a 1-4-3-1 son cosas muy raras y a veces oyes hablar a la gente del sistema que ha utilizado pues mira dos tíos por banda dos tíos por el centro uno que organiza yo creo que es más fácil de todo lo que nos estamos planteando aquí en fútbol sí en baloncesto los sistemas marcan mucho no te creas te aseguro que no te aseguro que no me estás pinchando el problema pero vamos yo os iba a preguntar ahora precisamente por la fundación Lucentum por el último fichaje Pedro y en par los dos bases que vamos a tener Pizzi y John Parr y bueno un poco también esos sistemas de Pedro Rivero que me contáis para mí posiblemente una de las mejores parejas de bases escoltas luego te lo cuento de bases escoltas de la liga Javi ya sabe por dónde voy sí, no yo creo que van a jugar mucho rato juntos los dos creo que al final lo que vimos de Pizzi el año pasado es que es un jugador que le costaba lanzar porque no era un jugador individualista que buscara sus puntos pero aunque cuando le decías lanza y lanzaba es un jugador que metía mucho se fue a un porcentaje no sé si acabó con un 40 o 40 y pico por ciento en tiros de tres es un jugador que metía mucho y al final Pedro y John Parr puede venir aquí en un momento de su carrera en el que no tiene la juventud que tenía antes y jugar con Justin Pizzi al lado le puede también liberar de ciertos momentos de tener que ejercer toda la responsabilidad del equipo han visto como saben de baloncesto un rato porque se la ha puesto votando y el otro la ha enganchado rápido no te cuesta coger lo del escoltar no porque el año pasado también vimos a veces como acabó jugando con Kike Garrido y con Justin Pizzi en algún momento y al final John Parr puede venir también a coger en ese esquema de Pedro Rivero puede venir a coger el puesto que estaba haciendo hasta el año pasado Kike Garrido es algo que Pedro de jugador ya lo hacía recordemos su último año de jugador que él en muchos momentos jugaban él y el otro base y el que jugaba de escolta era él o sea entendiendo como escolta el que su primera función no es tanto dirigir sino tirar entonces tanto Pedro John Parr como Justin Pizzi yo creo que están capacitados para jugar juntos en muchas ocasiones tenemos a Devin Smith que este sí que es escolta puro y duro que en ocasiones juega de base eso ahí también lo tuvo que hacer con la lesión de Kike Garrido y yo creo que entre ellos tres van a estar dos puestos lo que pasa es que la Leboro no es la Leplata la Leboro físicamente ya das un salto hacia adelante económicamente los clubes ya dan un salto hacia adelante yo creo que Lucentum va a ser de los que menos saltos va a dar dar un salto al vacío por lo menos por eso se iba a preguntar yo ahora por el tema económico sobre todo por esa evolución económicamente el presupuesto se incrementa pero tienes que tener la evolución lógica de la competición porque si no no salgas a jugar pero pero yo creo que va a haber equipos pues hombre no sé si son 16 o 18 en oro mínimo yo estoy convencido que mínimo 12 equipos con más presupuesto que Lucentum no va a ser el presupuesto más pequeño pero tampoco será precisamente de parte media sino de lo que es evidente porque también luchas contra equipos por ejemplo Almanza que yo creo que va a tener menos presupuesto que Lucentum no lo sabemos porque Almanza tiene muchos condicionantes para tener buenas posibilidades creo que Ramón Juan de Lucentum Blogging sacó un artículo en el que más o menos hacía la clasificación con los presupuestos y hablando de Moria recuerdo que estaba Almanza por debajo a Cáceres también lo ponía por debajo Canoe o sea ponía 3, 4 equipos 5 por debajo Canoe por su propia filosofía tiene que estar por debajo porque ellos priman mucho a jugadores no profesionales lo que pasa que tienen a un pedazo de jugador que cuando venga Alicante yo creo que a ver si le convencemos y en lugar de salir por la puerta le dejamos dentro de todas maneras al final la filosofía de Madrid al jugar tener jugadores madrileños en Madrid el círculo es tan grande de jugadores buenos no profesionales que equilibra mucho lo que decías del salto al final en Le Plata con un equipo físico muy físico puedes competir porque a nivel de calidad no hay tanto pero aquí en Le Boró si vas con físico no vas a poder competir porque los equipos además de tener un físico muy fuerte tienen mucha calidad pero yo creo que al final el repetir gran bloque del año pasado con la llegada de Pedro Jompar que indiscutiblemente sube el nivel de la plantilla muchísimo con Justin Piz que ya para mí el año pasado podía haber sido un jugador perfectamente de un equipo de la parte media de Le Boró porque lo que demostró en Plata es que tenía nivel de Le Boró si Devin Smith sigue con esa progresión de jugador de también tirador con la progresión de Chumio Ortega yo creo que al final has montado un equipo que a falta de con la llegada de Pedro Jompar y a una llegada más que puedan elevar el nivel de calidad y de experiencia creo que se te queda un equipo muy apañado para pelear falta prácticamente todo el juego interior vamos a ver ahí lo que sí que hay que hay que ser conscientes que el Ucenton ya ha gastado sus dos fichas de americanos perdón de no es que no sé exactamente creo que es no comunitarios por decirlo así ¿no? comunitarios como nosotros luego las fichas el baloncesto pegan muchas vueltas luego encuentras un africano con pasaporte y te vale igual o sea que el Madrid gana una liga con es que sabía que me ibas a hablar Madrid gana una liga con una ficha que se demostró a los tres años que no era que estaba un poco era un poco trucha sí pero que al menos teóricamente tus dos fichas de no europeos las has gastado con Pizzi con Devin Smith entonces bueno eso sorprende ¿no? porque en teoría la mayoría de los equipos y lo vamos a ver en la composición tienen sus jugadores interiores con ese tipo de fichas Luzentum no Luzentum encima ha hecho una apuesta yo creo que acertada por un pivot como Alex Galán que si corrige su problema con las faltas lo vimos en el europeo no estoy criticando a un pedazo de jugador que estoy seguro que en unos años va a ser importante en ACB pero tiene problemas con las faltas pero te faltan ahí yo creo que mínimo otros tres jugadores interiores para ser cuatro pivos que es lo lógico es un problema como el de Iñaki de Miguel no no yo creo yo creo que Iñaki ha jugado desde el desconocimiento Iñaki jugaba siempre así y Alex es que y un año bien y el otro es que Alex está en progresión tiene 19 años 19 para 20 o sea que aún le queda pero el de Iñaki de Miguel yo siempre me ha llamado mucho la atención ese primer año y luego el segundo la diferencia del trato arbitral de cómo se le media hombre claro estaba Luzentum no en el estudiante ni en el unicaja pero eso influye influye eso influye no te quiero meter en un compromiso a ti Jopi aunque sí que está ya se canta pero si se lo voy a meter a Javier Rubio había o yo he detectado vaya cierta ansiedad sobre todo en las redes sociales en relación con el tema de la planificación deportiva en el Luzentum no llegaba un fichaje en fin ya crees que eso eso se ha calmado un poco hombre yo creo que con la llegada de John Park la gente se ha tranquilizado mucho sí que es verdad que yo sí que noto lo mismo que decías tú en las redes sociales había gente como que veía que el resto de equipos se movía y fichaba pero Luzentum estaba tranquilo había renovado jugadores importantes de la temporada pasada y tenía su bloque de renovación más el cuerpo técnico y más o menos estaba tranquilo esperando a lo que pudiera salir pero es que también en el Evoro al final estás compitiendo con equipos que van con mucho dinero que es difícil fichar entonces puedes optar también por la calma a ver qué van ofreciendo el mercado si los equipos de arriba ya van cerrando sus plantillas pues a lo mejor un jugador con aspiraciones a un equipo de la parte alta que sea un jugador muy bueno no puede llegar a ese equipo porque iba bajando un poquito su caché y puedes cogerle también la llegada de John Parr es que creo que no había mejor fichaje posible en la cabeza de nadie cuando acaba la temporada aquí en casa nadie podía pensar nadie podía pensar en una opción mejor que la llegada de Pedro John Parr creo que lo único y ya es comentario personal lo único que podía haber acompañado eso era la llegada también de Rafa Huertas que habría sido ya un remember lucentum hace así que yo creo que eso sí que podría haber sido ya un poco de completar la plantilla y que la gente viviera lo que queda de julio y un poquito de agosto tranquilamente en la playa para el aficionado que no conoce el Alev Oro pero que es aficionado al baloncesto al baloncesto en Alicante que ahí hay afición ¿qué diferencias va a encontrar el Jota? Equipos mejores equipos en general más presupuestos y yo te diría que hablar más igualdad después de lo que hemos visto en plata este año es complicado pero sobre todo yo creo que va a dar un cambio un salto de calidad en el juego ¿por qué? pues porque hay muchos equipos y bueno igual lucentum es uno de ellos que nos viene alguna sesión de los equipos ACB porque los equipos ACB en lugar de cederlo en plata se lo ceden a un oro es así y entonces son equipos que muchos de ellos no todos pero muchos de ellos están hechos con un presupuesto orientado a subir a ACB con lo cual tienes que tener buenos jugadores sí o sí el lucentum de la última temporada del Eboro el que ascendió en Andorra aunque luego no pudimos jugar pero pero es que era un equipo que en ACB hubiera estado luchando por zona media pero el Andorra igual o sea el Andorra se le ganó el playoff pero es que igual y eso hace muchos años y yo creo que hay algo que en Alicante tenemos que ser muy conscientes como decía Javi los demás equipos tienen presupuestos que yo creo que van a estar por encima del del lucentum y que esta junta directiva desde que llegó lo único que tiene es tranquilidad o sea eso analizando todos los años tiene mucha tranquilidad las cosas se hacen poquito a poco vamos a no correr o sea vamos a no caer a lo mejor en algún jugador de estos que que te la intentan colar los agentes eso por un lado yo creo que eso responde un poco a lo de a la campaña esta que decíamos o a las opiniones en internet el lucentum no se mueve hombre sí que se mueve lo que pasa es que se mueve por debajo pero se está perdón Jota se está moviendo en despachos porque lo hemos comentado ya estos días atrás aquí tanto en Espora Alacantí como en Info en Info Alacantí hay un tema ahí con el presupuesto con las aportaciones de las instituciones que va un poco relacionado con lo que hablábamos de las diferencias en la categoría diferencias presupuestarias bueno parece que que espera un apoyo de diputación y ayuntamiento que no termina de llegar yo creo que acabará llegando al menos el alcalde ha dicho que va a llegar sí sí pero es que el alcalde ha dicho que va a llegar pero luego el concejal de deportes ha hablado de que lo que hay es un convenio de 60.000 euros bueno hay cosas puede haber una intermediación por ahí a lo mejor podría ser o a lo mejor si tú no das el dinero ayudas a que venga algún sponsor eso es lo que te voy a decir esa intermediación en el caso del ayuntamiento tengo que decir que un poco la idea de la fundación Luz Centuno es esa que le pueda ayudar a lo mejor a un tercero a llegar a un tercero la directiva actual siempre ha dicho que no quiere depender de las ayudas públicas tenerlas sí pero no depender es una buena receta es una buena idea porque luego pasa lo que pasa lo que pasa es que tengo que decir que en el caso de diputación bueno pues sí que se espera un gesto tengo la sensación que se espera un gesto más económico más que iría en la línea del patrocinio Costa Blanca vamos el patrocinio con Costa Blanca es lo que yo intuyo pero bueno por ahora la cosa está un poquito parada el dinero marca tanto en el fútbol está claro que sí en ACD también en oro también sí porque en plata hemos visto como equipos recién subidos y con jugadores que conocía poca gente han estado ahí Almanza por ejemplo que ha llegado a subir pero a Zuqueca no hablemos de Villarrobledo o sea Villarrobledo era un equipo que todo el mundo sabía que el año siguiente no iba a tener la misma situación pero eran jugadores que habían destacado en EVA en la cuarta categoría del baloncesto español sin demasiado presupuesto y fíjate ha estado ahí luchando hasta el último partido y yo creo que eso bueno marca un poco la diferencia aquí tenemos muchos ex equipos ACD en la división no uno o dos y no los cuento yo no los voy a contar porque no los cuento las cosas como eso no les voy a ganar pero sí que es cierto que hay muchos hay un montón hay un montón y también yo creo que la afición alicantina había ya algunos unos cuantos por lo menos plazas ACD el año pasado en plata era como cuando estábamos en plata y decías Lucentu ni ganada los máximos candidatos porque han estado en ACD pues aquí hay 7-8 o sea que y yo creo que este año lo que tenemos que ser muy conscientes es que venimos de 5 años si no me equivoco en plata y no somos el máximo candidato eso era en plata y no todos los años eso era en plata o en la época hay que tener mucha humildad porque además aquí de la época anterior lo único que nos queda es el nombre y tampoco y tampoco entonces vamos a pegarnos con Granada vamos a pegarnos con Melilla que está a punto de ascender dos veces vamos a pegarnos con Menorca vamos a pegarnos con Lleida Melilla es la primera salida luego es Palma viene aquí luego viene Palma y luego creo que vas a a Lugo que ha descendido esta temporada o sea que que Lucentu tiene que sobre todo la palabra importante es humildad y el aterrizaje va a ser un poquito duro yo quería preguntaros ese guiño que ha tenido el destino de emparejar a la Fundación Lucentu en la primera jornada como local en el centro de tecnificación con un equipo que mencionabas antes con Canoe vosotros como que recuerdo no debe ser un recuerdo grato me imagino de aquel día el que abordáis no a ver yo creo que son las cosas caprichosas del calendario y al final aquel día fue un día fue un día difícil fue un día no fue el día más duro que he visto yo en esta última etapa de Lucentu en Le Plata porque para mí más duro fue el día de Valladolid el año anterior porque ese partido lo tenías prácticamente ahí lo perdiste porque al final el recuerdo del partido de Canoe es que desde el primer momento las cosas no salieron y prácticamente el tercer cuarto estaba ya con la mente fuera del partido y que esperando a que se acabe el partido para felicitar a Canoe y darle enhorabuena por el ascenso y ponerte a trabajar el año siguiente pero fue un día duro no por eso porque habías competido durante mucho tiempo ese año hubo muchos partidos que se escaparon por la mínima recuerdo también el partido aquel año de Albacete en el que ganabas y te ibas a clasificar para la Copa Le Plata y una remontada con un jugador de Albacete que te mete 8 de 10 en triples y te gana el partido al final hubo muchas situaciones duras y difíciles de partido que la de Canoe fue una más aunque esa una más fue que te quedaste un año más en Le Plata lo bueno es que un año después solventaste ese problema y las cosas del destino hacen que te enfrentes el primer partido aquí en el Pedro Fernández contra Canoe un año después ha solventado el Lucentro de una mejor manera con un ascenso bueno con un doblete la de Canoe no ocupa el Lucentro no ha solventado como decía Javier Rubio ese problema hay otro problema que esperemos que también se haya solventado para cuando venga el Canoe que creemos que estará resuelto ya que es el tema de la luz yo creo que todo la puerta las escaleras estoy viendo las imágenes de ese partido ahí todavía no se ha ido la luz no sé si es de ese partido en concreto si es del quinto pero esta temporada te jugaste el ascenso en tu pista en el último partido por un lado no se le puede pedir más no se le puede pedir más pero por otro lado nos pegaron un baño táctico en ese playoff brutal brutal de aparte que ellos tenían un jugador que vamos a volver a disfrutar a ver si lo fichan los equipos de Acebella de una vez yo creo que con suerte no lo vamos a ver por aquí yo creo que no yo creo que es un jugador a disfrutar tres años en Canoe yo lo veo complicado pese a que él sin embargo es un jugador que siempre ha dicho que lo que quiere es progresar pero es que le están llegando cantos de sirena cuidado Oscar hasta de la NBA sí lo otro día lo comentábamos está adaptado por ahí nos había adaptado un número no se llegó a filtrar no se llegó a filtrar qué franquicia pero sí que la habían invitado a cierta algún campo de entrenamiento después del playoff en Alicante y este año se estaba rumoreando que había equipos como UCAM Tenerife incluso estudiantes que le querían para jugar en Acebe este año yo creo que con un poquito de suerte no estará en Canoe y será también un alivio porque es un jugador diferencial y que prácticamente la permanencia de Canoe este año se ha basado en Tyson Pérez y que no esté pues complica la permanencia a uno de los rivales en teoría directa de Lucentum por la permanencia claro bajan tres bajan tres tampoco es que haya que estar ahí campus de vegano que en España descubrimos con Fernando Martín campus sí te pregunto a ti no voy a preguntar a Javi porque yo creo no había nacido el malogrado Fernando Martín fallece y tú qué edad tendrías yo no tenía 23 no ya había fallecido en el 23 no fallecen muy poquito era un baby tú que recuerdas yo recuerdo recuerdo los reportajes que hablaban del acento claro porque no llevaban el acento y a Martín le pusieron el acento pero bueno Martín fue a los campus con contrato garantizado esa es otra historia allí lo tuvieron para probarlo y para verlo pero ahora una primera experiencia que luego vuelve a Madrid volvió exacto exacto y luego ya la segunda ocasión que va ya ficha directamente en aquella época en España esto parece una historia de la buro zapolleta pero tiene su guasa existía línea de triple en el 625 ya estaba implantado sí sí 675 que es ahora ahora es 675 pero 625 entonces pero ya estaba estaba más cerca yo llegaba ahora no llegaba tú llegabas me escucharon me escucharon me escucharon bueno campaña de algunos ya vamos para los 700 carnes expedidos ¿qué? ¿cómo lo ves tú? poquito a poco yo creo que cuando se terminen yo creo que el fichaje de Pedro como ha dicho Javi es un fichaje que va a ilusionar mucho a la afición y que el resto de fichajes bueno yo yo es que estoy seguro que va a haber otro jugador o sea va a haber otro jugador que va a ilusionar otro jugador franquicia sí estoy seguro si lo dice Javi porque sabe algo no no visto lo que nos queda hemos renovado a 5 Pedro 6 y por confección de plantilla son jugadores muy jóvenes sin experiencia en el Eboro cuadra mucho que además de John Parr llegue algún otro jugador con experiencia en la liga y para darle ese poso de tranquilidad que al final tú juegas por dentro ahora mismo con Alex Galán que es un jugador muy joven pues alguien que sea la experiencia fuera Justin Pich David Smith que va a ser su experiencia algún anero alto quizás entonces yo creo que algún jugador así experimentado sí que va a casar va a cuadrar mucho la plantilla porque al final también es lo que se ha llevado por lo menos la intención el año pasado aunque luego hay jugadores que no llegaron a salir bien del todo pero era eso experiencia y juventud para jugadores con hambre y los de la experiencia para darle ese poso de tranquilidad al equipo y sobre todo es un año para además de tener tranquilidad y humildad disfrutar porque has comido mucho barro en Le Plata y al final van a venir equipos ex ACB ex ACB de hace un año dos años y vas a visitar pistas que en Le Plata se hacían imposibles de visitar vas a ir a Granada otra vez vas a ir a Breogán vas a ir no vamos a sufrir las pistas de Villarrobledo de Azuqueca por ejemplo y no sé yo hasta qué punto se va a disfrutar bueno el amante del baloncesto sí pero pero luego hay que darle hay que darle hay que competir hay que competir claro no y hay que darle el beneficio no de la duda sino de lo ya conseguido a al cuerpo técnico que yo creo que también es un es algo importante yo creo que Pedro Rivero aquí hablamos de Pedro John Parr pero sí hay que hay que darle el beneficio de algo que el chique tiene ha jugado muchos años en Le Boró conoce perfectamente la competición los jugadores como decía Javi no conocen la competición excepto John Parr entonces ahí yo creo que esa mezcla de juventud y la veteranía que debería llegar no toda pero por lo menos un par de jugadores veteranos deberían darnos ese puntito para no pasar problemas es que lo único que le pido al equipo es no pasar problemas no jugárnoslo en la última jornada aquí que es contra Marín por cierto a falta de conocer ese salto en experiencia que nos medio anuncia aquí el amigo JV pues genera cierta no voy a decir tensión ni temor pero bueno cierto respeto a ese arranque de temporada que ha deparado el calendario el sorteo hay que jugar hay que jugar con todos hay que jugar si además si los coges muchos de los equipos con los que vas a jugar han hecho plantillas prácticamente de cero muchos jugadores nuevos quizá el año pasado lo vimos con el Lucentum en Le Plata que los primeros dos meses de competición el equipo tenía dudas porque no acababa de arrancar porque todavía no había compaginado todo el equipo bien entonces yo creo que este año detalle importante sistema de competiciones liga y ya está no como el año pasado que te partías en dos o sea pero nosotros yo creo que el objetivo es llegar a nueve o diez victorias y hay otros equipos que como dice Javimos van a tomarse a lo mejor los primeros dos meses como vamos a encajar al equipo porque lo que me interesa es el playoff llegar a la lucha al final este año ya el año pasado fue así haciendo un campeón y luego el playoff además luego hay una final four o sea que tampoco quieres decir que si quedas segundo en el playoff no con llegar bien al playoff en buena forma pasas una ronda y luego ya tienes una final four que ahí es a un partido o dos y es lo que se logra pierde por si pierdes dos seguidos el objetivo es para mí nueve o diez no sé exactamente ahora en cuanto está la permanencia el año pasado tuvo por ahí la permanencia en nueve o diez victorias o sea que es el objetivo y yo además estoy seguro que se van a conseguir como un mes y medio o dos meses antes de final de liga vamos a quedarnos con eso entonces porque es un pronóstico bastante optimista que firmamos todo yo creo que lo firmamos todo llegar a ese final holgado y ya el año siguiente apretaremos el año siguiente bueno nos queda primero una temporada 2019-2020 apasionante lo han visto no solo en fútbol que lo hemos hablado con el Hércules sino también esta tarde esta noche mejor dicho lo estamos viendo también que va a ser muy muy apasionante con el con la fundación de un centro no sé qué te pasa JV esta tarde noche es que como he penado todavía el sol se va a matar hay que irse de fiesta bueno pues si se puede aquí en Alicante es una cosa más tarde o tú puedes salir de fiesta de día hay que irse de fiesta los que vamos la gente sale de fiesta estos señores probablemente si lo dicen es por algo sobre todo JV es porque se va de traca ahora yo me voy a mi casa las cosas como están pasando por la relación primero en cualquier caso lo que sí que quiero es dar las gracias a todos por antes de irse de traca a vosotros dos haber venido y a ustedes televidentes por habernos aguantado esta tarde noche gracias JV por venir espero que nos veamos dentro de poco bueno esperemos ya veremos supongo que sí Javi gracias por interrumpir tus vacaciones para acompañarnos ya están interrumpidas ya indefinidamente tus cortas vacaciones un placer bueno pues esto ha sido todo por hoy el lunes volveremos volveremos con es por Alacantil edición de verano con más actualidad del deporte en Alicante y la comarca de Alacantil les espero lleven cuidado en la carretera y disfruten de la playa disfruten del tiempo libre fin de semana pásenlo bien buenas noches gracias a todos